La palabra de Dios está escrito mi nombre En la palabra de Dios está escrito mi nombre En la palabra de Dios está escrito mi nombre Y en las vías está el nombre de Amén En la palabra de Dios está escrito mi nombre En la palabra de Dios está escrito mi nombre La palabra de Dios está escondido mi nombre, y en las mías está el sol de la fe, ojalá. Por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir el pacto de amor que ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos, para bendecir el pacto de amor, y en las mías está el sol de la fe, ojalá. La palabra de Dios está escondido.